Chicos, no sé si os habréis dado cuenta, pero el hecho de ser un buen chico, el hecho de seguir las normas preestablecidas por esta sociedad en la que nos encontramos actualmente, una sociedad que, sin indagar mucho en los aspectos más delicados, básicamente es una sociedad que ha permitido que las mujeres tengan más poder, tengan más autonomía, quieran ser más independientes, y a la vez ha conseguido que los hombres de alguna manera nos volvamos más débiles, nos volvamos más sumisos, nos volvamos más pusis. ¿Qué ocurre? No puedes de la noche a la mañana remover de aquí, del cerebro, de tu circuito interno, de tu razonamiento interno, no puedes remover lo que un linaje ancestral ha arrastrado durante siglos y siglos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, básicamente me estoy refiriendo a que las mujeres, uno de los motivos principales por los que hoy en día les cuesta encontrar a una persona con la que entablar una relación seria, contraer matrimonio y tener hijos, porque recordemos que las mujeres buscan calidad, en cambio los hombres buscamos cantidad, uno de los motivos principales por los cuales a las mujeres les cuesta encontrar esta calidad en hombres es precisamente por esto, porque nos han convertido entre las películas de Disney, entre la utópica persecución de un hombre en una película de Hollywood hasta que consiga a su amada después de suplicarle y suplicarle y probarse el mismo. Chicos, eso no funciona en la vida real, lo tienen aquí las mujeres, una de las principales, no he acabado la frase todavía, una de las principales, uno de los principales motivos por los cuales a las mujeres les cuesta encontrar pareja de calidad estos días, high value, un hombre de high value, es porque nos han vuelto unos putos pussies. Es así de sencillo. Entonces, las mujeres siempre, siempre van a buscar aquel hombre que tenga carácter, que sepa liderar, que sepa dominar cuando hay que dominar, que tenga cierto raciocinio, que pueda contemplar las cosas, analizarlas y actuar en consecuencia. Estas cualidades inherentes en los hombres han ido mermando poco a poco a lo largo del tiempo, y cuando digo del tiempo hablo pues desde los años 2000 quizás, o incluso antes, cuando empezó la revolución social. ¿En qué punto creo yo, y no soy el único que lo cree, que la sociedad empezó a ir por el camino equivocado? Cuando se desarrolló la píldora anticonceptiva. ¿Por qué? Bueno, hasta ahora, la sociedad en general, no solo la sociedad occidental, sino de muchos países del mundo, y todavía hay en algunos países en los que se conserva, la tradición era que una mujer llegaba virgen al matrimonio, a partir de ahí se casaba, por conveniencia o no, dependiendo de la suerte que tuvieras, y bueno, formaba una familia y daba luz a varios hijos. Mientras que la mujer se quedaba en casa desarrollando cualidades con la tribu, ayudando a las demás señoras del pueblo a desarrollar, a mejorar sus habilidades como madre, como persona, como cocinera, como limpiadora. Ella también en casa cuidaba de los niños, eso es una responsabilidad muy grande, y no me malinterpretéis. Las mujeres, bajo mi punto de vista, creo que son más capaces de cuidar emocionalmente a los hijos que los hombres. En cambio, los hombres nos dedicábamos a proveer, a proveer económicamente, a proveer emocionalmente, a proveer y creo que el equilibrio era mucho más estable en ese entonces. ¿Qué pasó cuando se desarrolló la píldora anticonceptiva? ¿Qué pasó cuando ya no estaba mal visto? que la mujer tuviera un rollo por ahí fuera del matrimonio, porque quizás su hombre no la satisfacía en la cama. ¿Qué pasó cuando ya no se veía mal todas estas cosas, estas infidelidades que podías tener fuera del matrimonio? cuando podías mantener relaciones sexuales con varios hombres, hasta encontrar aquel que más te satisfacía, sin necesidad de quedarte embarazada, porque no lo vamos a negar. Las mujeres, cuando están teniendo sexo con un hombre, se ven expuestas a un riesgo mucho mayor que el hombre. El hombre es parte de sus semillas y se va de rositas. En cambio, la mujer tiene que lidiar con una vida dentro de su propio cuerpo. ¿Qué pasó cuando se decidió deslimitar, quitar todas estas cadenas, en este sentido, a la mujer? Pues que tuvieron más libertad. ¿Y qué pasó cuando tuvieron más libertad? ¿Qué pasó cuando las mujeres tuvieron más libertad? Bueno, nos estamos encontrando hoy en día, nos estamos encontrando hoy en día con un mayor porcentaje de divorcios, la mayoría de ellos iniciados por mujeres, y no solo en España, en varios países del mundo. ¿Nos estamos encontrando hoy en día un mayor número de abandonos? ¿Nos estamos encontrando hoy en día un mayor número de madres solteras? ¿Nos estamos encontrando hoy en día un número muy reducido, comparado con otros años, de matrimonios, de contratos matrimoniales? Y entonces yo me pregunto, ¿hacia dónde vamos?